Roca toma la iniciativa de poner en marcha un nuevo ciclo, en este caso es sobre eficiencia energética. El ciclo que se llama Hacia una arquitectura eficiente, pretende a través de cuatro sesiones analizar diferentes aspectos relacionados con la eficiencia, principalmente con la energía. Voy a hacer una pequeña introducción de cuáles eran estas cuatro sesiones para dar paso a la sesión de hoy. Hoy hablamos de la autosuficiencia energética y del caso solar de Catlon en Cataluña porque creíamos que valía la pena analizar este caso en el que hemos tenido representantes tan importantes aquí en Cataluña. La siguiente será el día 21 de mayo y hablaremos de certificaciones ambientales y energéticas y la idea es hacer algo que creemos que no se ha hecho hasta entonces, que es traer a todos los sellos y tenerlos en la misma sala para poder obtener una comparativa de cuáles son mejores para unas cosas o para otras. La siguiente sesión será en junio, el día 18, y hablaremos de la energía gris hasta la circular economy. Y la última sesión estará vinculada al tema del agua y la haremos en julio, el día 9, y hablaremos precisamente de esto, de las últimas innovaciones en eficiencia del uso del agua. Dicho esto, hoy hemos querido empezar, antes de hablar del caso solar de Catlon, hemos querido invitar a un referente en arquitectura ecológica, Georg Wolfgang Reimberg. Él es arquitecto, es austríaco y se le considera el pionero europeo del concepto de construcción ecológica. También es uno de los pioneros mundiales en arquitectura solar. Georg ha sido galardonado en numerosos premios y reconocimientos y además es profesor de diferentes universidades de todo el mundo. Y doy paso la palabra a Georg para que abra el ciclo con su conferencia. Gracias. Me siento muy feliz de estar en Barcelona y de participar en este ciclo de conferencias tan interesante. Lo que me interesa, no es tanto la ecología o la sostenibilidad, lo que me interesa es el impacto que tienen estos nuevos conceptos en la arquitectura. Mi pregunta es, ¿qué es la nueva calidad, las nuevas preguntas que puede dar la arquitectura a las preguntas de hoy? Pienso que necesitamos desarrollar la arquitectura mismo porque tenemos nuevos objetivos en la arquitectura. Y en eso trabajo hace 30 años con mi oficina en Viena. Tenemos algo dentro de 10 o 5 empleados. Y también quiero preguntar por disculpas porque no hablo ningún catalán y también mi castellano es muy limitado y por eso voy a enseñar muchas transparencias para sustituir el idioma. Yo quiero platicar al un lado de la arquitectura eficiente, pero también sobre la arquitectura productiva porque pienso que en el futuro la arquitectura también tiene que producir. Mi programa es presentarme un poco más, también quiero recordar que yo estoy trabajando en un clima diferente de aquí y la nueva arquitectura va a ser más en acuerdo del clima local. Quiero enseñar muy rápido algunas transparencias de nuestra obra de los últimos 30 años porque este desarrollo en nuestro proyecto es más o menos el mismo como en Austria de los primeros etapos de la arquitectura solar hasta la arquitectura productiva. Y además he seleccionado algunos temas que a mí me parecen muy importantes en la arquitectura en el futuro. Yo trabajo junto con mi mujer, Marta Enríquez Reimberg, ella también está arquitecta. Y eso es mi oficina, esperando un nuevo contacto. Estoy enseñando, estoy profesor visitante en la Universidad del Danubio, cerca de Viena, que es un programa postgraduado por profesionales, una maestría en la arquitectura solar. Y hay un curso también al verano que puede ser interesante, es un curso intensivo de tres semanas y tengo algunos papelos con información de este curso. Aquí estoy viviendo hace 30 años, fue mi primer proyecto y eso es como veo hoy y mi clima y ahorita tenemos primavera. El clima es diferente, Viena y Barcelona es una zona diferente. Y el más rojo es el sol y tiene mucho más sol aquí en Barcelona. También la temperatura baja mucho más en Austria, hace 20 grados menos, eso es el promedio. El contexto en el que estamos trabajando como arquitectos tenemos que respetar el contexto en que estamos trabajando y este contexto está muy influenciado hoy del bioambiente. Eso es como un bookkeeping sobre la situación del bioambiente. Y eso dice cuando está produciendo la biocapacidad al otro lado, al un lado y al otro lado, cuando sacamos del bioambiente. Y es como en un lago, nacen pescados, peces y si sacas más que están nacidos en este lago, cada año al fin no puedes pescar nada. Y eso es que hacemos con el mundo, porque pueden ver, eso es la biocapacidad del mundo. Y eso es que sacamos y va a bajar esta capacidad fuerte con el tiempo y al fin no tenemos nada. Eso es la situación, porque si avanzamos como eso, necesitamos dos globos y pienso que también piensan que eso no tenemos. Y por eso tenemos que bajar el consumo de la naturaleza y eso también es trabajo de los arquitectos. ¿Cómo es la situación en nuestros países? Eso es la biocapacidad en Austria y ya está bajando, porque hace los 70 sacamos más o rompamos de los otros países. Y es el mismo en España. Es una situación no aceptable. Hay algunos acuerdos, como el Kyoto acuerdo y Austria se obligó a bajar el exhausto de CO2 a esta novela hasta el año pasado. Ahora está la documentación de esta situación y pueden ver que hemos faltado mucho a este objetivo. Pero en la área del consumo para calentar las casas hay objetivos sectorales. Y en la arquitectura hemos hecho bastante bien, porque en eso hemos metido los objetivos sectorales. En la arquitectura. También en nuestra arquitectura suben mucho los metros cuadrados por persona. Tenemos mucho más casas ahora que en 1990, pero en el oposito el CO2 ha bajado. Que significa que los programas han tenido algún éxito. También los otros sectores, como el tráfico o la industria, han faltado mucho los objetivos sectorales. Pero en la arquitectura, en la calefacción, fuimos relativamente exitosos en respecto al CO2. Como lo hemos hecho, a un lado he subido el consumo, pero en el otro lado los casos están más efectivos, usan biomasa y también usan energía más alternativa, más renovable y por eso el CO2 es menos que en el empiezo de esta documentación. Al un lado, siempre, eso es por todo en Austria, que tenemos que hacer más eficiente. Y al otro lado, si bajamos el consumo, podríamos más fácil sustituir con energías renovables. Uno es muy efectividad y con muy alta efectividad necesitamos poco, y esto poco podremos sustituir con energías alternativas renovables. ¿Cómo hemos probado hacer este objetivo en mis proyectos? Es el primer proyecto y también después fuimos preguntando por otros proyectos. Una casa prefabricados, los primeros proyectos con la ventilación más o menos con el concepto casa pasivo. Algunos que usan solamente el sol pasivo, se oscuren al verano. Son las placas con el tiempo, las placas con el tiempo, o en Salzburgo un proyecto completamente con el uso pasivo, con ventilación artificial y con un techo de 400 metros de placas térmicas. Son casas sociales con subsidios públicos. Una oficina que tiene que ser al verano, un asilo que se abre en invierno para captar el sol. El sol también viene dentro del techo. Una zona turística, que es completamente en el oscuro al verano. También hemos hecho casas singulares que nunca están muy ecológicas. Más ecológica está la remodelación, como esta casa. Una estación por bomberos, oficinas, por gente con disabilidad, otras oficinas que producen lagos sin químicos, pasinas sin químicos, casas familiares que dan la posibilidad por experiencias, remodelación, casas sociales, ya casa pasivo, lugares públicos, casas sociales, jardines infantiles. Hemos hecho muchos jardines infantiles con placas fotovoltaicas, remodelaciones en forma casa pasiva. Remodelación, voy a explicar este ejemplo más en detalle y también este ejemplo. Eso es de paja y madera. Los materiales más ecológicos, una casa de madera también, una casa activa, viviendas en la ciudad de Viena, otras viviendas. En Estonia, en un clima frío, que voy a explicar más en detalle. Algunos concursos ganado y no construido, otros contratos directos o un concurso perdido. Sugerencia por un desarrollo, otro concurso, un proyecto que estamos en construcción y vamos a terminar muy pronto. Es una oficina que produce más energía que necesita. Dos temas que me parecen muy importantes. Uno es las casas productoras de la energía. ¿Cómo podemos crear casas que están productivas? Para ser productivas, la base es la eficiencia. Que las casas no necesitan mucha energía porque si necesitan muy poco, es más fácil tener sobreproducción y ofrecer energía al público o a los otros que no están tan eficientes. ¿Qué tenemos que hacer para tener casas muy efectivas? Tienen que hacer muy bien aislado. Tienen que usar ventanas. En mi clima con triple vidrios, los detalles tienen que hacer mejor. La ventilación tiene que recuperar la energía y los aparatos domésticos tienen que hacer de bajo consumo. Eso es más o menos el programa casa pasiva. En un ejemplo, buen aislamiento, en este caso con papel. Buenas ventanas. Los detalles que el arquitecto tiene que hacer, es mucho más trabajo para el arquitecto. Y para no perder la energía en el clima frío del aire caliente, si estamos ventilando, usamos la recuperación de la energía que está en el aire usado. También en los edificios más grandes. También en los edificios más grandes, es el edificio, tenemos que no tener detalles de piel. Este detalle es el aislamiento, que el calor no sale al área subterránea. También en los edificios más grande. Las ventanas, muy bien conectado con el edificio. Este es el desigualdito, es el desigualdito. Este es el desigualdito, que está muy bien sellado. Este es el desigualdito. Este es el desigualdito. Este es el desigualdito. Este es el desigualdito. que no viene el frío a este estacionamiento y no se enfrió la casa indirectamente. También unas rejas en esta terraza están montadas en este metal y que este metal no transmite el frío a la casa, está separado de la casa para no tener pontes fríos dentro de las rejas y la casa. Son nuevos detalles que tenemos que hacer. O los balcones, en este caso, están completamente separados del edificio para no causar pontes térmicas. Y la recuperación de la energía del ER usado viene aquí de la zona verde a este intercambio de calor central y viene el ER en las escaleras a todas las habitaciones. Es usado el ER aquí y regresa para calentar el ER frío y el ER usado frío sale aquí a la calle. ¿Qué hemos hecho en este concepto? Hemos bajado mucho la energía por la calefacción. Antes, hemos usado hasta 200 kWh por metro cuadrado usable por año. Con las nuevas reglas, como aquí, usamos más o menos 50 kWh por metro cuadrado. Pero con la casa pasiva, consumimos no más que 15 kWh por metro cuadrado. Y pueden ver que bastante hemos bajado este consumo. Esta casa es mucho más efectiva que estos. Pero eso fue correcto, porque antes, la parte más importante del consumo de energía fue en mi clima, la calefacción. Pero en estas casas nuevas, podríamos ver que otros están más importantes y no se cuenta bajar el consumo de la energía por la calefacción. Ahora estamos viendo si podríamos bajar o sustituir el agua caliente, la electricidad y la movilidad. Eso es el tema en que estamos trabajando ahora. Para cubrir estas necesidades, tenemos que usar los recursos que existen en el terreno o en la comunidad. ¿Cómo podríamos hacerlo? Podríamos sustituir estas necesidades con los no renovables. Estos cubos son los no renovables, los recursos en que tenemos acceso. Y este cubo grande es la energía que da el sol cada año a nosotros. Y eso es el consumo mundial. ¿Cómo cubrimos este consumo ahora con estos no renovables? Y con el tiempo no vamos a tener más de estos. Más inteligente me parece tomar nuestra energía de este gran cubo. Porque es mucho más grande, pero no solamente más grande. Esto viene cada año otra vez. Y por eso me parece mejor usar el sol para climatizar nuestras casas. ¿Cómo podríamos hacerlo? Básicamente en las casas hay tres formas. Uno es el uso pasivo, uno es activo térmico, y uno es en la forma fotovoltaica para producir electricidad. Y estas formas no son solamente una técnica más en la arquitectura tradicional. Eso es arquitectura. Tiene muy fuerte impacto en la arquitectura. Porque, por ejemplo, en el uso pasivo, la casa misma es el colector. Y por eso la casa se orienta al sol. Quiere captar todo el sol y se orienta en el clima al sur. Se cierra al norte. Eso es una casa con el uso pasivo. Es el oposito en el uso activo térmico. Si producimos agua caliente, encargamos los colectores activos y estos colectores no están transparentes. Estos colectores producen calor y por eso quieren hacer caliente. Por eso lo integramos en el edificio. Pero el edificio se orienta completamente diferente. En este tipo de arquitectura se orienta la casa al norte porque brilla el sol a la sombra de esta casa. Es una arquitectura completamente diferente. Y es una casa activa de placas térmicas. Está cerrada. Muy bueno. Y las fotovoltaicas otra vez están muy diferentes. Las fotovoltaicas producen mejor la mayoría de las técnicas si están más fríos. Y si quieres una placa fría, no lo entregas en el edificio. Tiene que ser bien ventilado para pertenecer frío y para ser efectivo. Y por eso la fotovoltaica no es para integrarlo en la arquitectura. Por mí es la arquitectura volante porque está volando muy bien ventilado. Por ejemplo, aquí en este techo. Yo enseño una casa didáctica por estos conceptos. Fue una investigación y una realización de una casa que también puede hacer de multifamiliar. Y hay estas estrategias. Como arquitectos tenemos que pensar cómo usar estas estrategias en nuestra arquitectura. Aquí son los diferentes conceptos. Es usarlo en formas no unifamiliares porque las casas unifamiliares, las casas singulares, tienen muy poco chance de hacer sostenible. Eso es el sol que tenemos en esta casa. Optimizado para captar muy bien el sol. Y eso es la cosecha que tenemos en esta casa. Y tenemos que pensar cómo usarlo. Pasivo, activo, fotovoltaico, también tenemos que enfriar la casa si está tan expuesto al sol. Y también hay otros recursos como en el suelo, el viento y estas cosas. Y a hacer estas formas de energía que están en un nivel muy bajo, más efectivo usamos la pompa de calor. El uso pasivo, viene el sol al invierno, entra completamente en la casa, viene el verano, el sol se sube y no puede entrar en la casa, es tan simple. Calienta la casa al día si hay sol en invierno y a las noches tenemos calor en la casa y no tenemos calentado en otras formas. Vamos a probar si eso funciona en la realidad. Es aquí el sol de invierno y entra bastante en el edificio. Al dentro, si tenemos sol al invierno, toda la casa está llena de sol y calienta la casa. El oposito al verano, al verano estos vidrios están en sombra y la casa tiene sombra para no calentarse. El uso solar activo es aquí en el techo, aquí, y tiene un tanque y eso es el sistema. El uso activo para producir electricidad son las fotovoltaicas que están muy efectivos porque están volando. También protegen estos fotovoltaicos al verano, la casa contra el sol. También en el oeste y el este tenemos persianas para proteger la casa y no se sobrecalienta. También en este clima es en las montañas de Carincia, es muy frío a las noches y por eso podremos enfriar la masa del edificio a las noches con ventilación. Y muy arriba tienen una ventana y debajo también que tenemos una buena ventilación con los térmicos. Los otros recursos, aquí tenemos tubos en el subterráneo y si las placas tienen sobreproducción al verano está un almacén no muy efectivo pero está un poco en el subterráneo. Y para hacer todo eso más efectivo, la pompa de calor. La pompa de calor está aquí y sirve diferentes recursos. Esta pompa de calor puede sacar energía de los colectores o del almacén o del aire o del subterráneo. Y con el tiempo dicen que va a ser más inteligente y sabe dónde es mejor de tomar las energías. Estos son los diferentes recursos que usa esta pompa de calor. Es prefabricado porque tenemos la experiencia que los instaladores hacen muchos errores y toda esta pompa de calor, el tanco y todas las conexiones ya están hechos. Es la casa, los diferentes recursos, el R, etc. También para mí es importante con estos conceptos creamos como arquitectos mejor calidad arquitectónica. Es un lenguaje diferente en la arquitectura pero estos cambios me interesan claro que sí. En este caso también tenemos luz de diferentes direcciones. Y sabemos que si hay luz de diferentes direcciones la calidad en la casa está mejor. Viene de muy arriba y tenemos mucho más vidrios que la ley recomienda. También al norte de muy arriba. Los materiales están bioclimática, papel, madera y tierra. La tierra y el papel, madera. Aquí tenemos una muy buena vista a las montañas en Italia y por eso queremos usar en la arquitectura esta buena bioambiente. Y por eso se abre mucho este edificio y es muy transparente esta ventana con vidrios triples. Por ejemplo, las columnas están separadas de la frontera para tener más vista al paisaje. Eso es el edificio y esta transparencia también es una comunicación. Este concepto, claro que sí, también es posible en casas multifamiliares. Hemos avanzado con este concepto. Es un nuevo concepto con casas que ofrecen no solamente la energía que la casa necesita, también ofrece movilidad. Con esta casa puedes tener algo como 15.000 metros, kilómetros de movilidad cada año, libre, producido de la casa porque los ingenieros de los coches no han avanzado mucho, causan mucho más y más problemas y por eso nosotros los arquitectos tenemos que ayudarlos que encuentran formas más agradables para el bioambiente. Es un tipo. Otro tema. Con eso hemos bajado mucho el consumo, podemos sustituir el consumo en formas renovables, tenemos sobreproducción para cubrir la movilidad, para cubrir todo lo que necesitan los inhabitantes. Y con eso la relación de la energía que necesitamos para climatizar la casa a la energía o el impacto bioambiental de la construcción está cambiando. Antes, para calentar una casa, el equivalente de la energía para la construcción fue más o menos seis años. En seis años hemos usado hemos usado la misma energía por la calefacción que necesitamos por la construcción. Pero estamos diez veces mejor en la calefacción y por eso dura 60 años o necesitamos más energía si tenemos más aislamiento, es más que necesitamos en la construcción y por eso no se cuenta bajar más la energía por la construcción, estamos más en foco de bajar la energía y el impacto ambiental de la construcción para bajar esta molestia por el bioambiente. ¿Cómo podremos hacerlo? La producción tenemos que ver todo el ciclo, la producción, el uso y el reciclaje y empieza la construcción siempre con el plano, con el pensamiento, necesitamos más energía para pensar cómo construimos, tenemos que valorar más el trabajo del arquitecto. Siempre la construcción es destrucción de la naturaleza y si destruimos tenemos que hacerlo lo más suave. Podríamos usar materiales que produce el sol. en este proyecto el foco fue que la construcción mismo, la organización, el tiempo de la construcción está menos destructivo porque molesta mucho los camiones que transportan el material y el ruido y el pulvo fino y estas cosas durante la construcción molestan mucho y el objetivo fue bajar este impacto. Fue un programa europeo y fue un desarrollo con 500 habitaciones, nosotros hemos construido 70. En la primera etapa de este concurso la investigación fue cuándo tenemos que transportar y eso refiero al piso de la construcción y el piso de la construcción al primero es la obra negra y la excavación, porque eso tenemos que transportar. ¿Cómo podremos bajar eso? Al un lado tenemos el estacionamiento en este caso en la pisa planta y no tenemos mucha excavación. La otra idea fue transportar los materiales con el ferrocarril porque eso es mucho mejor para el bioambiente que con camiones. Aquí tenemos acceso con el ferrocarril que tiene los mismos ferros como la tranvía y la tranvía viene de aquí y entra en el sitio. Esos son los camiones del tranvía por material. ¿Eso tiene impacto en la arquitectura? Claro que sí porque tenemos que entrar en este terreno con el ferrocarril y por eso en este lugar tenemos una pequeña calle que el ferrocarril puede entrar y para mí es importante que los edificios también cuentan su historia. Es esta área que fue el concepto para el tranvía. Al fin también hay otras razones claro que sí es el sur y el acceso pedestriano es perdonales está exactamente aquí. No hemos entrado hasta el sitio con el ferrocarril con diferentes razones pero hemos tenido éxito de transportar hasta 6 kilómetros afuera del sitio todo el material duro con el ferrocarril y los últimos kilómetros hicieron los camiones. Fueron checado aquí y fue multa si alguien viene más de 30 kilómetros que las firmas no transportan de tanta distancia y eso es el edificio y eso es el resultado en este desarrollo normalmente circulan los camiones tantas veces al globo es el kilometraje que hacen y es reducido a estos pocos círculos del mundo para hacer revisable cómo pueden bajar este transporte con camiones un poquito más hemos avanzado en este proyecto porque en este proyecto también todos los materiales fueron completamente bioclimáticos es un edificio de una firma que produce colores naturales y productos de tierra es el lugar donde saca esta firma su material y todos los materiales están sanos es bajo que tenemos suficiente para aislamiento y es madera para cargar el piso y también vidrio y muy muy poco metal es la construcción están separados los columnas que no tienen pontes térmicos dentro del bajo y afuera madera y tierra están prefabricados que es mejor en mi clima y vienen completamente de la fábrica hasta el sitio y aquí están montados directamente del tierra al sitio los detalles en estas casas pasivos tienen que ser muy desarrollados porque tienen muchos recomendados el material es completamente natural y sabemos que muchas enfermedades existen por los trabajadores en las casas los pintadores y ellos y estos trabajadores no están molestados de la construcción y además el cliente fue argumentando que la bolsa de la respiradora puedes poner al composto en una casa tóxico es material tóxico y no recomiendo ponerlo en el composto no hay tubos metálicos todo este adobe no quemado sillado con una superficie de flax de un material natural es el edificio y también algunos aspectos como tener más biomasa con este techo que antes y también que no molestamos los animales los pájaros tienen acceso aquí y pueden sobrevivir en este techo eso es la casa he usado ladrillos de adobe y el resultado es el importante fue una investigación y eso es el exhausto de CO2 en las fundaciones en la cimentación necesitamos cemento y por eso exhaustamos de CO2 pero en los mures de madera y baja ahorramos CO2 y por eso después de construir esta casa de azul tenemos menos CO2 en el bioambiente que antes es un contributo para sanar el mundo en los casos tradicionales teneremos mucho exhausto de CO2 que nos molesta también es un indicador mixto y podríamos ver que la energía primaria usada en este edificio es mucho menos que antes el edificio es un sistema que ahora está usado por casas prefabricadas fue el primer ejemplo son los partes que vienen es la sala común una casa pasiva estamos visitando mi oficina los proyectos si están hechos y aquí tenemos un pastel que nos ofreció el cliente y me parece fue contento la casa y esta prefabricación es la fábrica donde estas partes están producidas y vienen al sitio prefabricado básicamente tenemos dos ciclos un ciclo es técnico que tenemos que cerrar es este ciclo y el otro es sobre el composto es el mismo es un error el ciclo que trabaja del composto son todos los productos que podremos compostar es este ciclo la renovación otro tema muy importante es un edificio representante que está renovado en una casa pasiva fue la casa antes y después fue originalmente una terraza que hemos reconstruido las ventanas por ejemplo para tomar solamente al respecto de la arquitectura es el elemento de las ventanas que hemos salvado hemos renovado no solamente para pertenecer con la forma también es una forma de vivir estas sombras son diferentes en estas ventanas que en las ventanas modernas un edificio más moderno de los 70 en jamburgo fue la sugerencia convertirlo en una casa pasiva y activo con colectores al sur fue muy importante esta vista del mar a esta torre renovado para ser aceptado de los protegores de la ciudad del jamburgo y hemos tenido todas las licencias para construirlo pero al fin no lo hemos construido de otros conflictos más simple esta estable viejo que está protegido porque es un país una vista muy agradable y por eso la casa nueva está dentro de la casa vieja hemos construido una casa dentro de esta casa vieja para pertenecer la forma con todas estas estrategias que hemos discutido antes y eso es el resultado el proyecto que vamos a tener muchas de estas remodelaciones porque estos edificios están bien construidos de los 70 pero consumen mucha energía en respecto del bioambiente no es tan efectivo es la documental es este edificio de los 70 con los problemas que los viejos no tienen ningún acceso porque es un terreno inclinado y hemos tenido investigaciones muy deteladas no destructivas pero hemos platicado un especialista social y un de mis técnicos cada familia ha discutido sus problemas porque están casas habitaciones aquí y hemos tenido el acuerdo de todos los inapidantes para hacer la remodelación muy importante las instalaciones la infraestructura estos son los baños de todas las habitaciones de este edificio las cosas malas han hecho todo el agua caliente y toda la calefacción en el piso con electricidad y por eso fue muy caro para los inhabitantes y además unos de los pisos que calientan no han funcionado y la idea primero de la sociedad fue hacer una estofa de gas calentar agua y con esta agua calentar la casa pero fue inhabitado y por eso todas las habitaciones con muebles no puedes entrar con estas instalaciones o es muy caro porque si destroes todas las muebles el alfombra y todas estas cosas cuesta mucho y por eso nuestra idea fue no es mejor si hacemos una casa pasiva que está tan efectivo en el consumo de la calefacción que podremos calentar la casa con el R porque la idea de casa pasiva es bajar tener una ¿qué es el volvente tan efectivo que necesita la casa tan poco energía para calentarlo que puedes calentarlo con R R transporta muy poco energía y no queremos tener más cambio del R que necesitan los hombres y no más que 50 grados para no tener el efecto de climatización y por eso hemos encontrado que es más barato y molesta menos los inhabitantes si calentamos con el R y no tenemos que entrar en todos los estares de los edificios también tuve algunas buenas estas las cosas este terreno es este terreno y tiene regulaciones que permiten más edificios y permiten edificios más altos como lo hemos hecho eso es la casa con el techo plano ya roto y hemos dejado este techo el casa sin techo y hemos sustituido el techo con nuevas casas en el techo de esta casa fue posible porque esta casa fue calculada más simple que hoy y por eso los nuevos cálculos están del espacio y podremos calcular más detallado y diferente de estos cálculos permite algún piso en el techo no mucho y por eso está hecho en madera nuevos accesos un elevador de una casa nueva que sirve también nuestra casa vieja y algunos nuevos elevadores nuevas ventanas ya salen los viejos vienen las nuevas son ventanas de calidad casa pasiva los balcones que están puentes térmicos están sillados cerrados con ventanas y eso es el viejo y el nuevo el viejo y el nuevo hay mucho aislamiento en este caso 20 centímetros también aislamiento al subterráneo al sótano para no perder energía y también hay aislamiento aquí que no tenemos puentes mucho aislamiento en esta parte nueva buenos detalles uso pasivo el primero fue la efectividad y ahora la productividad el uso pasivo el uso la recuperación de la energía del aire usado es central viene el aire aquí la recuperación de la energía la destrucción un poquito calentado antes de entrar en la casa y con eso están calentados las casas sin entrar con la obra en los estables la protección al verano los colectores activos para producir agua con un gran tanque de dos pisos para el casa nuevo y la casa vieja y el resto del calor está producido con biomasa y en este proyecto para todo el calor que necesitamos exhaustamos ningún CO2 eso es el importante el nuevo edificio estos edificios el entecho y el nuevo nos han creado el dinero que necesitamos para hacer esta remodelación porque las rentas están muy limitadas por los inhabitantes viejos los inhabitantes están el punto importante porque construimos por ellos y por eso para convencirlos hemos organizado un autobús para enseñar otros proyectos y los inhabitantes otros proyectos han convencido a los inhabitantes no nosotros muchas discusiones y la construcción y el fin de la construcción una festividad juntos con estos se han enojado conmigo porque hemos pertenecido los árboles y querrán que cortamos los árboles para tener más luz y hemos encontrado en esta festividad una solución que cortan un poco que tenemos con luz pero fue muy contento en esta festividad también el arquitecto tiene un profit la situación la casa nueva con la ventilación aquí otro punto muy importante el diseño urbano con las casas singulares no podremos crear las soluciones y en nivel urbano las soluciones están mucho más fácil que en el nivel de la casa singular porque si en el nivel urbano orientamos al sol eso no cuesta nada pero si el plano urbano tiene todas las casas orientadas al norte es muy difícil en la casa singular tener soluciones necesitamos porque muy pronto 70% de los inhabitants van a vivir en ciudades y molesta mucho el exhausto de las ciudades es un ejemplo de un concurso en que hemos ofrecido 80.000 kilómetros de movilidad a todos los inhabitants además de toda la energía que necesitan por la casa para aclimatizarlo es el terreno y el desarrollo las casas muy efectivo la orientación que da algo común para esta comunidad los conceptos para el terreno la idea fue no construir casas singulares pero casas más altas con más densidad y la diferencia de este precio de casas singulares podríamos crear casa un desarrollo que produce más que necesitan las zonas verdes y un centro común es un centro comunal es un centro social pero también un centro energético las casas es el mismo tipo que ya hemos enseñado muy alta flexibilidad es importante para sobrevivir con la construcción muchos años para ser sostenible y este centro hay dos ciclos la idea es cerrar ciclos dentro de este desarrollo y la sugerencia es en dos niveles uno es térmica es la casa singular que tiene placas térmicas tiene estanques y tiene una pompa de calor y usan la energía en la casa y si tienen su producción esto va en el red común y si no tienen suficiente sacan del red común y eso es un tubo que trabaja en un nivel bajo que no pierde energía y en el centro tienen perforaciones para depositar al verano energía el mismo con la electricidad la casa singular una red dentro y la superproducción va a los coches y al batería y la más superproducción puede ir al red son los es el sistema con este centro comunal para organizarlo más efectivo comunal es el resultado es la producción eso es que necesitamos para las casas para las pompas de color para los el tráfico y esto ofrecimos a la publicidad la construcción y el resultado que da una arquitectura específica y eso como el arquitecto lo imagino no hemos conado este concurso oficinas no residenciales que van a ser más importantes en el futuro hemos construido algunas oficinas quiero enseñar una más en detalle es una oficina por una firma que maneja molinas del viento y es orientado a estas molinas que están de esta firma es el proyecto del concurso todos los oficinas orientado al norte que tienen luz difusa las funciones los dibujos el concepto energético que es una sala para la comunicación y cómo funciona el primero casa pasivo que tiene un invoque muy sillado las ganancias pasivo entre el sol en esta zona donde hay comunicación no hay oficinas y calienta la casa al invierno el segundo activo térmico viene el sol calienta estos colectores tenemos un almacén para tener la energía en los próximos días aquí las fotovoltaicas están en el techo y protegen los vidrios en la fachada aquí tenemos 50 kilowatt y sacamos la energía del subterráneo son 11 perforaciones de 100 metros aquí y podremos sacar el frío para refriar estas oficinas pero también al invierno sacamos calor para calentar la casa tenemos un servo que necesita la misma energía como todo el edificio porque es fuerte y eso es enfriado con agua subterránea para sacar el agua usamos este molino de viento lentamente para no producir electricidad por el bomba de calor eso es directamente mecánico sacamos el agua de esta situación y saca el agua caliente al subterráneo protección pasivo una buena ventilación durante la noche y para hacerlo más efectivo tenemos estos generadores de viento que están aquí y estos sacan de esta sala el viento para tener una ventilación a la noche más efectivo son estas generaciones que también sirven la ventilación porque la ventilación del aire del casa necesita ventiladores y al fin de este exhausto es este generador y si hay viento saca el aire y no necesitamos los ventiladores eléctricos el luz difuso por las oficinas subsidios por las fotovoltaicas y el resultado tenemos alguna sobreproducción la construcción el aislamiento dentro de la fundación de la de los muros los muros activados con estos tubos el muro para tener mucha flexibilidad por las oficinas y el resto está hecho en madera es esta zona aquí de las oficinas una gran área para las cosas esta zona de las oficinas con las instalaciones de las superficie con tierra y el producto a hoy la fachada viene en los vidrios ya está cerrado las fotovoltaicas y la vista a las molinas el molino lentamente que saca el agua por el server y la situación a hoy vamos a abrirlo en la próxima mes climas extremos caliente en el calor tenemos proteger las casas eso hemos visto o en cipros en mucho calor a donde sirven las fotovoltaicas no solamente para producir electricidad también da sombra o en Irán hemos desarrollado un proyecto que está servido turístico completamente con fotovoltaicas aquí tienen muy alta arte de ventilación de las casas al fin un proyecto extremo es aquí Barcelona y este proyecto es aquí en Estonia es posible fue la pregunta hacer una casa de plus energía también en este clima donde hay muy frío y poco sol aquí es la relación esto es Barcelona la temperatura aquí todo el año y la temperatura en Estonia baja hasta 20 grados menos o el sol tenemos mucho menos sol y hay muy frío el terreno que es una inclinación el proyecto el concepto también es repetir el mismo pero tenemos que hacerlo más efectivo con más aislamiento la casa el aislamiento los valores extremos los detalles tienen que hacer mucho más cuidadoso y la producción protegido al verano pasivo activo y sacamos la energía del subterreno la producción y la demanda hemos pensado que podríamos un fontana viejo pero fue sellado para sacar el agua y por eso hemos hecho dos perforaciones para tener esta energía el sótano los arquitectos muy freando viene la casa está hecho de materia producida en Austria las partes los detalles todos los detalles fueron calculados y todo esto está lleno de aislamiento con fibra de papel vienen en estas partes y algunas partes de aislamiento de vacuón dentro el peso para como almacén de tierra las ventilaciones viene el ERT aquí y tiene el intercambiador muy efectivo la casa en el frío los colectores verticales y los colectores inclinados por el verano las perforaciones y el bomba de calor el sol brilla muy inclinado en esta zona y da mucha contribución porque hay reflexión de nieve también y es más efectivo el sur que en Austria los fotovoltaicos están sustituidos para hacer buen ventilado y también que el nieve no cobra completamente los fotovoltaicos para tan un buen sombra como un reloj del sol y al fin hemos tenido una certificación del papa de la casa pasiva y una festividad con los clientes cerrado al verano abierto al invierno y fue posible que producimos más energía que necesitamos un pequeño invernadario porque ya en invierno al verano es muy frío a las noches la zona que es muy importante en esta cultura y el resultado por eso quiero decir pregunta por toda la atención y estoy muy curioso por las críticas y por las preguntas que tienen gracias por la atención aplausos